Con un quórum de 17 integrantes y 30 minutos después de lo previsto, comenzó la centésimo cuarta sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tepatitlán. En el punto varios, solicitado por la fracción del Movimiento Ciudadano, se autorizó la suscripción del Ayuntamiento de Tepatitlán con el Gobierno del Estado para asignar y transferir al municipio la cantidad de 7 millones 250 mil pesos del Fondo Común Concursable para la infraestructura en los municipios Focosi. Este recurso será destinado para la pavimentación de la calle Claveles y la colocación de un puente vehicular. Este punto fue aprobado a favor y de manera unánime. En el inciso F del quinto punto, se aprobó realizar un descuento de hasta el 75% a los contribuyentes que hayan incurrido en el pago de las diversas contribuciones municipales generadas hasta el día 18 de marzo del 2015. En el inciso G, se autorizó la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos 2015 por 20 millones 960 mil 77 pesos con 43 centavos. En el punto número 5, correspondiente al dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se votó a favor para que se autorice, por medio de la dependencia de ramo 20 y 33, la ejecución de obras, mismas que cubren los criterios establecidos por Sede Sol. En un siguiente punto, se autorizó la ampliación presupuestal de las obras ejecutadas por ramo 20 y 33. En el último inciso del quinto punto, se aprobó recibir la donación pura de un terreno donde se construirá una plaza pública en la comunidad de Fátima de Atotonilquillo, proyecto en el que los gastos de escrituración correrán a cargo del municipio. Fueron aprobados por unanimidad los seis puntos tratados y los diez incisos expuestos en la sesión del día 9 de julio del Ayuntamiento de Tepatitlán. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra Comunidad de Tepatitlán Gracias.